El presidente de la nación saludó y se dirigió a miles de seguidores quienes coreaban contra la casta en el cabildo. Durante su discurso Javier Milei planteó la creación de un consejo de mayo compuesto por diversos sectores y prometió que una vez aprobado la ley base procederá a una reducción significativa de impuestos comenzando con la eliminación del impuesto país. El Consejo Nacional creará el consejo de mayo para completar esta sagrada tarea. Ese consejo de mayo estará integrada por un representante del gobierno nacional, un representante de las provincias argentinas, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante de las organizaciones dignicales y un representante del empresariado argentino y tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el acuerdo de mayo. Quiero aprovechar esta ocasión para denunciar que una vez que estén aprobadas la ley base y el paquete fiscal, el gobierno nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos. Repito. El gobierno nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos. empezando por el impuesto país, un impuesto distorsivo que atenta contra la producción y el crecimiento económico. Sabemos que esta decisión será difícil para las arcas del Estado Nacional, pero nosotros tomamos un compromiso con el pueblo argentino y les vamos a empezar a devolver los impuestos. ¡Viva! 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 ¡ los argentinos a través de reducción de impuestos, porque no hay destino posible para nuestra nación si no le quitamos el peso de Estado de encima a los argentinos de bien.